El talentoso colombiano, Gregorio Pernia, da vida al narcotraficante Aurelio el Titi Jaramillo, en la historia de Cincenosía y Paraíso. Según la serie, el Titi es un veterano narcotraficante inspirado en una época que en la vida real, Gregorio conoció de cerca como el hijo de Julio César Pernia, candidato a presidente de Colombia en 1978, en el que la política y el narcotráfico estaban en plena guerra. Sobre la historia de Cincenosía y Paraíso, el actor colombiano afirma con total seguridad que contrario a lo que algunos piensan sobre este tipo de historia, la serie no le hizo apología al narcotráfico o a la prostitución, sino todo lo contrario. Gregorio asegura que la serie llevó un mensaje muy positivo, porque le enseña a la audiencia que el que obra mal le va mal. Además considera que la telenovela empodera a las mujeres a través del personaje de Catalina la Grande, que interpreta la actriz colombiana Carmen Villalobos. El actor de 48 también asegura que el papel del Titi ha sido una de las mejores cosas que le han pasado al nivel profesional, sobre todo por el éxito que tuvo la serie en otras fronteras. El 6 de agosto para cumplir con un reto de su compañera de reparto Catherine Ciachoque, quien interpreta en esta producción a Doña Hilda. Vimos como el actor Gregorio Pernia se transformaba en mujer, y caracterizaba un nuevo personaje que inventó con el nombre de la Titina, la hermana del Titi, otra agente de la TEA. Saliendo a las calles de Miami, para que todos los seguidores disfrutaran del mismo. Al terminar con el reto, el actor compartió un importante mensaje en el que aclara que la finalidad del video era el humor, pues le profesa y le tiene el mayor respeto a todas las mujeres, a quienes llamó las reinas de la casa. Hola a todos, quiero agradecerles por haber estado conectado con la página del final del paraíso, me divertí muchísimo haciéndolo, gracias a mi familia también por haberme apoyado en este proceso. Es tratar también de sacar un poco de humor, de reírnos, de nosotros mismos, de saber hasta dónde podemos llegar como actores también, sin prejuicios, sin doble moral. Mi mayor respeto para las mujeres también, saben que son las reinas de la casa, son las reinas de la casa de mi casa y espero que la de ustedes también. Tratamos de vincular, generar un personaje que llamaba la Titina y que se vinculara también con la historia. No sé, salió ahí la palabra prepago y salió de lo de la TEA. Luego se apareció esta gente en la avenida y era un carro que iba pasando y yo ya me iba para mi casa y terminé brincando. Bueno... No se pierdan el estreno de esta telenovela el martes 13 de agosto por Telemundo, pues el misterio, la lucha por los derechos, el amor de madre y muchos momentos impactantes llenarán nuestra noche de intriga. Como en unos de los últimos trailer que publicaron de El final del paraíso donde vimos un enfrentamiento entre el Titi y Catalina, por lo que todos nos preguntamos en qué terminará esta pelea. ¿Llegará el Titi a herir al amor de su vida? ¿Ustedes qué opinan del personaje del Titi y su amor incondicional por Catalina? ¿Cómo terminará todo en esta historia? Les agradecemos sus comentarios y para estar enterados de las últimas noticias de tus artistas favoritos los invitamos a suscribirse a este canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.